...y situaciones de mi cara, estamos pidiendo un aplauso a todos ustedes, para Cintia Ortega y serán bien, les muchas gracias por venir y por apoyar, esta no es causa de ciencia Cintia gusta decirle agua a la gente, no, no puede hablar pero el galán puede hablar si, ahí va no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias.